El cuerpo de bomberos reportó la madrugada de este 1 de enero un incendio de cinco vehículos y una tapicería en la residencial Alta Vista 1 en Hilo Pango. Según bomberos, el fuego inició por una guerra de silbadores que jóvenes realizaban en el sector. Este tipo de pirotécnicos está prohibido en El Salvador. En ese lugar se estaba haciendo una guerra de silbadores y como siempre lo mencionábamos el día de ayer, la mayoría de las causas son por productos que están prohibidos. Todavía falta, digamos, casi un día de lo del Plan Belén, en el cual hacerle la recomendación a todas las personas que esto que falta, tratemos la manera de prevenir. Si nosotros prevenimos, pues entonces no nos vamos a ver involucrados en situaciones de emergencia. Las autoridades dijeron que las pérdidas son cuantiosas. Se quemó una vivienda, había una galera que utilizaban como taller de estructuras metálicas y carpintería, y además de eso se quemaron cinco vehículos. Hay, digamos, más de 16 mil dólares en pérdidas en este incendio y la causa aparentemente fue por un silbador. Este es un informe de la prensa gráfica punto com.